Hola amigos míos, ¿qué tal? Como viste en el tema, vamos a saber si Pernal Robert y Michael Landon eran tan buenos amigos. Todos esos datos te los voy a traer, así que comenzamos. Todos han imaginado que Pernal Robert no se llevaba tan bien con sus compañeros de la serie Bonanza, pero déjame decirte que fue todo lo contrario. Robert se llevaba muy bien con todos, los problemas que tenía con la producción eran muy aparte de la gran amistad que tenía con todo el elenco de la serie. Pero con quien mejor se llevaba y disfrutaba su compañía era con Michael Landon, que realmente sí parecían hermanos. Landon era como el conejillo de indias para las bromas y Robert disfrutaba mucho de estas ocurrencias. Tanto así que los guionistas inspirados en esta gran amistad escribieron el capítulo 28 de la temporada 4 llamado El Guardián de mi Hermano. ¡Qué buen capítulo ese de El Guardián de mi Hermano! ¿Qué? ¿No te lo has visto? Acá abajo te dejo el link para que vayas a ver ese video espectacular. Y también te dejo el link de mi otro canal para que lo vayas a disfrutar porque es espectacular. Así que seguimos con el video. Cuando Robert decidió salir de la serie, sus compañeros tenían la esperanza de que volviera, pues ellos aún seguían en contacto. Lastimosamente Robert no volvió jamás. Pero ellos siguieron su amistad y aunque nunca trabajaron juntos, siempre fueron buenos amigos. Y aunque esto no se vio en las cámaras, esa amistad duró para siempre. ¿Te pareció este video? A mí me encantó. Dime tú, ¿qué te pareció esta gran amistad entre Michael London y Bernal Robert? Quiero leer tus comentarios. Te veo allá abajo. Gracias amigos y... Paz para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!